Mira, sí, fue Nené, la directora de la 270, al Consejo Escolar, muy preocupada por lo que había pasado a la mañana, así que como venía gente de obras públicas, que yo el día de ayer ya los había llamado como para poder coordinar con la empresa Danit, con Sebastián Leches, que es el representante de la empresa, coordinar los trabajos en las escuelas, para que no haya molestia, el trabajo de una escuela que hay chicos y que por ahí, así que se hizo presente hoy a la mañana, estuvimos trabajando, hablando con la directora, con Laura y con el de la empresa y acordamos, bueno, suspender el día de hoy a la tarde y mañana las clases sacan la 270 por los ruidos que están haciendo en el playón y aparte el peligro que implica. ¿Cuándo puede que termine la obra la empresa? Digamos, el plazo, ¿hasta cuándo se puede extender? En esta escuela hemos pedido que los plazos se acorden, así que para la semana que viene ya estarían terminando. En principio, el sábado estarían terminando el playón, lo que se acordó con la directora y el dueño de la empresa es el mañana avanzar lo más que se pueda y el viernes ir terminando el playón y el sábado. Así que ya para la semana que viene quedaría terminado eso. Y la semana que viene terminar con el cerco perimetral. Lo que sí vuelvo a pedir a los docentes es que dé el resguardo de los chicos, el cuidado del patio para evitar algún inconveniente. ¿Y excede alguna posibilidad de que los chicos no salgan al patio durante estos días? No, no, pueden salir al patio. Pueden salir al patio, va a haber gente trabajando en el cambio del alambrado, así que bueno, poder estar atento a que no haya algún inconveniente que... En el día de hoy, por ejemplo, ingresaron perros al patio. Eso sí me comentó la directora, así que bueno, poder que los vecinos encierren a los perros porque bueno, están trabajando. Realmente lo que estamos tratando es que se termine esta obra lo más pronto posible, así que bueno. Gracias.